Hoy es el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Un día que nos recuerda lo importante del sector y de la presencia femenina en ese sector. Un sector que nos permite conectar, que nos permite desarrollar, que nos permite innovar. A todas esas niñas que tienen como opción las TIC, por favor, continúen haciéndolo. Necesitamos más mujeres en tecnología.